Bien, Noelia del Valle Díaz ¿Qué edad tenés? 35 años ¿Sabes lo que significa Noelia? No Por ejemplo, yo te lo busqué Noelia viene de origen francés y significa navidad como Noel Ah, claro ¿Nunca te dijeron por qué te pusieron en Noelia? No, pero yo era gemela con un varón, nací 6 mesinas 6 mesinas y mi gemelo se llamaba Noel Enzo Noel y yo Noelia Todo tiene que ver con lo mismo Bueno, ya sabés lo que significa ¿Dónde naciste? En Generaldeza O sea que transcurriste tu adolescencia, tu infancia acá en Generaldeza ¿Dónde vi en Generaldeza? ¿Podés contarnos un poco cómo está conformada tu familia? Sí, soy mamá Tengo dos niños Mía, de 7 años y Mateo de 13 los dos recién cumplidos cumplen años en julio así que me tocó la campaña con los cumpleaños y mi marido, Matías que es de Cabrera y ahora ya hace como 15 años que estamos viviendo acá en Dezca ¿Y hace cuánto tiempo que están juntos? 17 años ¿Cuál es tu color preferido? Ah, necesitaría como para que estuviera mi hija El Lila ¿Por algo en especial Lila? No, toda la vida me identifiqué con ese color mi vestido de egreso fue de ese color Siempre ¿Dio 15? Vestido 15 fue blanco Ah, bien Y bueno Hoy justamente también tenemos ese color Muy bien Parece que justo fue una casualidad Algo quiere decir Algo querrá decir ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Me gusta de todo Todo tipo de música Prefiero el folclore pero toda la música me gusta Escucho de todo ¿Algún artista favorito en el folclore? Sí A mí me gusta Jorge Rojas desde hace muchos años Te ha robado sus tiros Jorge Rojas Sí ¿Algún libro sos de leer? Sí, soy de leer ¿Tenés algún libro favorito? ¿Algún que te haya gustado? ¿Que lo recuerdes? Sí Soy medio especial con el tema de ese Leo de todo tipo de libros o por ahí digitales ahora que vienen muchos Pero Novelas de terror No, no Romances Me gusta todo lo que sea economía todo lo que sea ese tipo de libros y ahora estoy leyendo Milay El libro de Milay ¿Cuál es tu comida preferida? La pizza ¿Y tu día preferido? ¿De la semana? El domingo ¿Por qué? Creo que es un día para la familia un día para descansar un día descontracturado donde uno ya está más libre del reloj y me parece fabuloso Es el único día de la semana que no tiene alarmas Sí ¿Qué tipo de actividades te disfrutás en tu tiempo libre? A mí me gusta mucho la danza todo lo que sea relacionado al arte así que hago muchas muchas actividades de ese tipo ¿Qué significa? ¿Que por ejemplo vas a una academia? ¿Bailás? ¿Bailás en casa? Sí, bailo en casa bailo con amigos o sea, tenemos como un grupito donde bailamos ¿No? ¿No salimos? ¿Folflores? No, de todo tipo Yo también soy instructora de ritmos latinos tengo en un tiempo bailaba ritmos varios que llamaban ahora es urbano pero bueno me gusta mucho lo que es el baile No te veo perreando No Pero sos de perreo o sea ritmos urbanos es un poco de perreo Sí, o sea no, ahora en esta época de mi vida no antes hubiera sido De más joven De más joven De más joven ¿Qué te emociona o te apasiona en esta vida? ¿Qué es hablar de tus hijos? Pensar en el futuro de tus hijos ¿Qué es lo que te emociona? Sí el futuro de mis hijos es algo muy importante para mí y que perciben sus sueños y que no se dejen salir del perseguir de luchar por sus sueños que no se dejen influenciar por nada a nadie que le digas que no pueda lograrlos Está bueno ¿Qué experiencias o logros personales te han marcado profundamente a lo largo de tu vida? El superarme a mí más que nada porque cuando vos te superas vos mismo y salís de tu zona de confort yo creo que es un logro muy grande para la persona en lo particular el poder romper esquemas mentales el poder romper con una tradición que no venía ni siquiera de mi mamá ni de mis abuelos que viene mucho más atrás el romper eso para mí fue un logro ¿Cuál es tu formación académica? Yo estudié contador público pero me dedico a la parte de analista de datos eso es lo que yo me dedico hoy en lo que trabajo es como analista de datos ¿Qué hobby tenés fuera de la política? Fuera de la política como hobby no hago muchas cosas no es que mi vida es mi hobby es la política te diría porque trabajo tengo mucho trabajo la parte de mi vida está entre el trabajo ¿Te gusta trabajar? Amo trabajar para mí para mí la palabra trabajo está mal en realidad porque trabajo viene si vos le buscas un origen a esa palabra viene de algo forzoso de algo que uno hace porque te lo imponen yo lo que yo hago para mí no es un trabajo para mí es mi pasión y disfruto cada día haciendo lo que amo de mi profesión Tuviste la dicha de ejercer estudiar lo que querías y ejercerlo Ejercerlo, sí me costó horrores y muchas lágrimas muchas puertas que golpeé muchas veces me pegué la cabeza contra la pared porque me equivoqué un montón de veces pero hoy puedo decir que me encuentro en un momento en mi vida donde sí hago estoy desarrollándome la profesión que amo tengo mi negocio que siempre soñé tener siempre soñé tener un negocio y todos me decían estás loca es que vas a tener un negocio vas a renegar vas a esto que esto que lo otro o sea que tenés encontraste el equilibrio entre tu vida y tu vida profesional sí y soy mamá que también quise ser mamá siempre yo quería ser mamá y soy mamá joven no sé por qué en realidad yo me imaginaba mi vida de más grande como con mis hijos grandes y yo quería tenerlos de joven ¿con dos? nada más te quedás con dos hijos y veremos lo que diga el destino eso no lo sabemos ¿crees en Dios? creo en Dios creo en la energía en realidad ¿crees en las energías? más que en Dios en nombre Dios pero creo que hay una fuente divina que hay un ser superior que hay algo que nos orienta que nos contiene todos que somos todos unos y que somos toda energía hablando del baile recién mencionaste el baile ¿te gusta el cuarteto? sí y yo te digo dos bandas por ejemplo la conga o qué locura ¿cuál te gusta? me encantan los dos la conga te quedás con la conga pancho o choripán choripán completo sí chimichur no, no, no choripán o mayones mayones lechuga puede ser ¿transitas actualmente alguna enfermedad o tuviste algún diagnóstico reciente? no, gracias a Dios no, o sea el único problema que yo tengo y que es un problema en mi salud es el tema de mi sobrepeso con el que convivo hace muchos años y es una cuenta que tengo pendiente de resolver conmigo con mi envase bien bien ¿alguna vez tomaste cardáceo en el asunto de decir bueno quiero cambiar millones de veces por eso te digo que hoy estoy realizada en ciertos planos como ese pero como que te decía profesionalmente haciendo política que es mi hobby que es lo que vamos a hacer pero cuando hablamos del tema de mi sobrepeso es algo que todavía no lo he podido resolver pero tampoco lo dejo yo sigo sigo intentando salir adelante por este tema ¿cómo influyó tu familia en tu carrera política? ¿no? de que vos comentaste a tu gente bueno quiero incursionar en la política primero me decían que estaba loca y después me apoyaron y reaccionaron muy bien porque saben que es lo que vamos a hacer porque en realidad yo la política no la hago por un tema de ego ni por un tema de poder de tener el poder de tener el mando por una vocación social por algo de que yo quiero ayudar a los demás y vos no podés ayudar a los demás desde un punto de vista individual ¿qué papel juega tu familia en tu vida diaria a la hora de tomar decisiones? el número uno siempre ante cualquier decisión lo consulto con mi familia si tu familia dice no ahí parás ahí paramos porque en realidad es siempre una charla un ida y vuelta porque lo debatimos porque tiene que ser algo que le sirva a la familia y no que nos sirva a cualquiera de los dos en el caso de Matías y yo indistinto individualmente ¿volverías a hablar con Ariel y Ailem de la libertad avanza? si si totalmente en realidad yo no tengo problemas con ellos el problema lo tienen ellos que no no consideran otra línea de partidos libertarios que apoyan a Javier Milei igual que ellos y no somos los únicos hay muchas líneas de partidos libertarios y todos estamos haciendo fuerza a lo largo de toda nuestra Argentina como que nunca se entendió que vos apoyar al presidente o sea son diferentes tipos de política o sea nunca se entendió que vos tomaste parte pero para la misma lucha digamos para la misma lucha o sea yo sí lo entendí y nuestro equipo sí lo entiende así el tema es que ellos quizás lo ven de otra forma y bueno los respetamos y nos parece muy bien también que tengan su postura nosotros no obligamos a nadie que nos quiera o que nos apoye Martín Charlyora o Luis Juez uy qué tema Luis Juez Javier Milei o Mauricio Macri no toda la vida ya saben mi respuesta Javier Milei Patricia Bullrich o Victoria Villarruel las dos tengo que elegir una si querés podés elegir ambas las dos son referentes para mí son muy 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 importantes y las considero un referente total para mí para mi carrera política lo que yo aspiro algún día buena respuesta Martín Gil o Eduardo Castelo no sabré Eduardo Castelo me podría que podría decir que aunque no está en la misma línea que nosotros considero que hizo muchas cosas buenas en Villa María y le hizo bien a la ciudad ¿lo conocés personalmente? no, no lo conozco no te lo hicieron todavía ¿cómo te evaluás del 1 al 10 en la campaña política? en esta campaña política yo soy muy crítica conmigo así que yo creo que podría haber hecho hice todo lo humanamente posible pero me hubiera gustado haber hecho más entonces nos quedó corto el tiempo digamos sí nos quedó corto el tiempo por ahí queríamos hacer más cosas visitar más instituciones nos faltaron muchas visitas institucionales y más lugares de general de esas recorrimos muchísimo pero no alcanzamos a todos los lugares y y bueno yo creo que que ahí me hubiera gustado tener un poco más de tiempo igual que para que se conocieran las propuestas y se pudieran debatir para que haya un ida y vuelta con la gente me hubiera gustado un poco más de tiempo o haberlos hecho más rápido o algo así si fueras elegida intendenta ¿qué legado te gustaría dejar? me gustaría dejar un legado de transparencia que haya sido una intendencia donde la honestidad haya sido la principal bandera ¿cómo calificás a la oposición del 1 al 10? la oposición tienen un chamo en la oposición a los que están hoy como oposición en el consejo exactamente o como candidatos como candidatos a los candidatos de posición no, para mí son excelentes los dos yo no me creo superior a ellos para nada y bueno creo que espero que cualquiera de los que entremos al poder hagamos lo mejor para General Dessa pero para todo General Dessa no para unos pocos casi por último ¿cuál es tu visión a largo plazo para esta ciudad? dos o tres palabras que me puedas decir concretamente yo quiero una General Dessa que sea más próspera y espero una General Dessa principalmente mi sueño es en una General Dessa más libre una General Dessa donde la gente no tenga miedo y todos tengamos muchas más posibilidades o que todos tengamos las mismas posibilidades ¿cuál es tu lugar en el mundo? el lugar mi lugar en el mundo es General Dessa justamente hablando de eso para ir a lo rebundante si estás triste un día ¿a dónde vas? cuando estás triste ¿a dónde vas? no no mi casa mi ¿tu casa es tu fuerte? mi casa es mi fuerte ¿tu fortaleza? es mi fortaleza es mi lugar y y no solo por ser mi casa no por sino la construcción sino lo que significa el hogar y y ahí tengo todo lo que amo la institución familiar ¿no? todo lo que amo mis hijos mi marido mi perro y mi gata y mis gallinas porque no sé por qué de chica siempre quise cazar gallinas y también las tengo ¿no hay vecinos que se quejan por las gallinas? no tengo poquitas tengo repoquitas y un gallo y las criamos de bebé y somos felices con eso o sea que no comes huevos si de ellas de ellas de ellas si por el huevo son los futuros pollitos digamos por eso son de campo gallinas de campo y si comen huevos no los vendo tengo algo que yo no los vendo son solamente para consumo igual que tengo huerta orgánica me gusta todo el tema de cuidar el medio ambiente de ser más digamos de 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 cada vez consumir más cosas naturales y producidas por nosotros anteúltimo ¿te permitís llorar cortito? si siempre creo que es muy importante llorar es algo que te renueva y no por llorar vas a ser menos fuerte o menos valiente o lo que sea por último ¿qué consejo le darías a un joven que quiera ingresar en la política? que se animen que se involucren que la política hay que cambiarla porque tenemos muchas mañas de la vieja política pero hay que hay que cambiar que los jóvenes son el motor que van a hacer este cambio porque el cambio este viene con el cambio de época también y creo firmemente que la juventud van a ser los principales autores del cambio porque yo no busco seguro que me falta un movimiento brusco pero me falta